El barrio de Jesús continúa manteniendo su estructura tradicional de pueblo. Como podemos observar, vemos aún que continúan las casas típicas valencianas, las casas típicas de pueblo. La gente que vive en el barrio, sobre todo la gente mayor, continúa considerando esa sensación de pertenecer al barrio de Jesús. No se sienten como miembros de la ciudad, sino continúan con esa peculiaridad de vivir, de ser habitantes de este barrio, de Jesús, como si fuera su pueblo. Me gusta mucho del barrio, que ha sabido conservar ese espíritu de pueblo, que aunque está anexionado a la ciudad de Valencia, continúa manteniendo su identidad y lucha día a día por mantenerla. Yo creo que hay unas palabras que representan más también lo que es nuestro barrio, es el sentimiento de familia. Al final, yo he nacido aquí y desde siempre me he movido por este barrio. Y conozco a quien lleva la frutería, quien trabaja en el consumo, en el mercadona, al final las fallas que nos rodean. Yo, por ejemplo, soy de la falla de Plaza de Jesús y al final ha sido como mi segunda familia. Yo siempre he sido muy querido, pero las personas que me han rodeado, mis amigos, la gente mayor, de verdad que ese sentimiento... O sea, hay veces que pienso que estoy hasta en un pueblo, porque me llevo también con todo el mundo, que es increíble. Desde hace muchos años vivo y trabajo aquí, en Patrais. He desarrollado mi carrera profesional en este fantástico barrio. Además, tengo dos hijos, Pau y Arnau, que cursan sus estudios en el Colegio Rodríguez Fornos. Para nosotros, estar en el barrio, la verdad es que es una oportunidad. El barrio de Patrais tiene muchísimos recursos, nos da oportunidad de hacer muchas actividades. Para mí, a nivel personal, es algo que me llena especialmente, porque yo soy vecina del barrio, desde siempre. Y la verdad que me gustaría que la gente fuera consciente de cómo es Patrais, de la cantidad de recursos que tiene, del sentimiento de barrio que lo engloba y que es como muy pocos barrios que dan ya en Valencia. Creo que la forma más bonita de hacer barrio es el hecho de interactuar entre nosotros. Al final, por ejemplo, en mi falla, siempre todos los viernes tenemos la típica junta, donde aparte de debatir cuál va a ser el proyecto de la falla, es el hecho de conocernos, de quedar, cenar juntos, contarnos qué tal ha ido la semana, aunque sea para contarnos qué hemos estado trabajando, cómo ha ido los estudios. Yo creo que es muy bonito. Luego, por ejemplo, las cenas de Navidad, de Nochevieja, incluso de Halloween, que no es una festividad nuestra de España, pero se celebra y creo que es algo precioso. Se hace barrio conservando esos valores. Cuando la tía María sale a la puerta de casa a limpiar su acera, el sentirse que es miembro de esta comunidad, el no sentirse que es uno más de la ciudad de Valencia, sino que pertenece y se siente propiedad de aquí, de Jesús, de su barrio, de su casa. El conocer a los vecinos, el hablar con la gente de al lado, el bajar al bar de la esquina, el que el vecino de al lado te haga la compra, que te suba la compra, todas estas cosas hacen y te convencen de que estás en tu propio pueblo, aunque este pueblo sea un barrio de Valencia. Para mí, hacer barrio es unir a la vecindad, es saber que en la puerta 6 está Diana, es conocer el nombre del señor que te pone el café cada mañana, David, o buscar la suerte en el estanco de María José. Además, hacer barrio es pertenecer al colectivo social del mismo. Nuestra familia pertenece a la falla Músico Gómez, en la cual nos sentimos cómodos y conseguimos afianzar las amistades. Hemos puesto en marcha el movimiento Patrais al Carrer, que pretende dar a conocer al vecindario el movimiento asociativo que hay, que hay mucho, somos muchas entidades, atendiendo a diferentes colectivos, haciendo muchas actividades y muchas cosas positivas, no solo para las personas a las que atendemos, sino también para toda la ciudadanía. Y creemos que es fundamental que los vecinos y vecinas del barrio de Patrais lleguen a conocer quiénes somos, qué hacemos y dónde estamos, y sepan que pueden acudir a conocernos cuando quieran y como quieran. Yo el otro día estuve hablando con mis compañeros de aquí de toda la vida, con quien yo fui al colegio, y estuvimos planteándonos en plan dónde nos gustaría vivir cuando nos pudiéramos independizar y todo ese tipo de cosas. Y en mi caso, yo llegué a la conclusión de que yo me quería quedar en este barrio. Lo que me ha transmitido, los valores que he aprendido, la gente que he conocido, lo bien que he estado, es algo que quiero transmitir a mi futura familia y creo que es lo más importante. Creo que el barrio de Patrais transmite valores muy tradicionales, que, como he dicho, es de los pocos barrios que queda en la ciudad con un sentimiento de barrio, como yo lo recuerdo cuando era niña. Creo que el vecino de Patrais y la vecina de Patrais se sienten parte de algo. De hecho, tenemos una asociación de vecinos que yo creo que es de las que más se mueve en la ciudad de Valencia, que es la asociación de vecinos de Patrais. Transmite valores como la familiaridad, el contar con la gente que vive contigo, el sentirte miembro de una comunidad, si te pasa cualquier cosa, sabes que tu vecino, que tu amigo, que tu miembro del barrio, es como una extensión más de tu familia. Sobre todo, me gustaría destacar ese valor, el familiaridad, el sentirte gusto. Estás en tu casa, echando en tu barrio. He de decir que yo no soy de Valencia, nací en Cuenca. Aún así, siempre me he considerado muy valenciano. Patrais es un barrio humilde, trabajador, pero en el que todos y todas los que vivimos en este humilde barrio nos sentimos orgullosos de decir que somos de Patrais. Es un barrio cooperativo, solidario y que apuesta por el futuro. La unión fa barri. Som el futuro del nostre barri. Sentiment de barri, germanor de personas. Fem barri, colse a colse. Saludos. Gracias por ver el video.